Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube. Hoy estamos aquí en Mario Kart Tour y hoy vengo a traeros una guía, pero no una guía cualquiera, no. Se trata de la mejor guía para novatos de Mario Kart Tour. Ya seas un jugador casual o alguien con aspiraciones competitivas, aquí encontrarás todo lo que debes saber antes de comenzar a jugar a Mario Kart Tour. En la guía vamos a tratar todos los temas, desde la economía del juego, los pilotos, vehículos y alas, el funcionamiento de las temporadas y mucho más. Preparaos pues para aprender de manos de un jugador veterano que lleva desde el día 1 en el juego todo lo que necesitáis para ser los mejores en Mario Kart Tour. ¿Qué cosas debéis evitar y qué cosas debéis potenciar? Sacad la libreta que esto empieza. Empezaremos, como es normal, con los controles del juego. Debéis saber un par de cosas antes de empezar, que son muy importantes. El juego, a fecha de hoy, solo se puede jugar de manera vertical. Otro dato importante es que el juego no dispone de un sistema de frenado como tal y tampoco puedes controlar la velocidad de aceleración. Esta, excluyendo el uso de objetos que nos dan un boost de aceleración, es totalmente constante. Dicho esto, los controles se dividen en cuatro apartados. El derrape manual, el volante inteligente, los objetos automáticos y el control por movimiento. El derrape manual es un básico. Este tipo de derrape es el que mejor funciona en la gran mayoría de circuitos. Hasta hace poco era la única manera de conseguir un ultra mini turbo, una de las acciones más útiles y potentes que se pueden hacer durante la carrera. Activar esta opción desde el principio hará que manejes tu piloto y tu vehículo de manera más fluida y que consigas coger las curvas con mucha más efectividad que usando el derrape automático. En mi caso, usé un par de temporadas el derrape automático y la verdad es que no tiene ni punto de comparación. Acostumbrados al derrape manual y seréis los mejores. Para activarlo basta con simplemente pulsar la pantallita donde el botón que está en amarillo. Ahí veis que lo podéis dejar. Si lo dejáis en negro es derrape automático y si lo dejáis en amarillo es derrape manual. El volante inteligente funciona igual que el de un coche. Básicamente es un sistema de dirección asistida que cuando está desactivada nos permite realizar los saltos más fácilmente. Así como también coger muchos atajos. Pero tiene una contrapartida y es que tu vehículo se descontrola con más facilidad. Este volante inteligente es una opción que actualmente no marca mucho la diferencia entre quedar primero o segundo estando desactivado o activado. Los objetos automáticos. Esta opción te permite que cuando cojas una caja misteriosa el juego use automáticamente los objetos que te hayan sobrado de la última caja utilizada. Es una opción útil cuando estás muy concentrado en el trazado, aunque no te permite un control total de los recursos. Y finalmente el control por movimiento. Este sistema utiliza el girocopio o el sensor de movimiento de tu teléfono para mover el vehículo. Es una opción que teniendo en cuenta que el juego funciona verticalmente resulta un tanto extraña además de bastante imprecisa. Actívalo una vez y verás que es de lo peorcito, aunque igual pasas un buen rato. Así pues mi recomendación es que utilicéis el derrape manual y el volante inteligente siempre, siendo este último más flexible según el gusto de cada jugador. Vamos ahora con los pilotos vehículos y alas. Actualmente Mario Kart Tour dispone de más de 50 pilotos, divididos en tres categorías diferentes. Por un lado tenemos los comunes, que tienen el fondo gris. Por el otro lado tenemos los singulares, que tienen un fondo amarillo dorado. Y para acabar tenemos los megasingulares, que tienen el fondo así como morado. Cada piloto dispone, como veis, de un objeto característico, aunque varios de ellos comparten el mismo. Podéis ver vosotros mismos qué objeto tiene cada piloto en la ficha informativa de ellos, que se encuentran en el apartado de pilotos del juego o simplemente en la miniatura de cada piloto. Hay que tener en cuenta, de cara a los desafíos del juego, que cada piloto tiene también unas características físicas o estéticas que a menudo hay que tener en cuenta en estas misiones, que hacen referencia a los ropajes, los accesorios, el pelo, etc. El desbloqueo de pilotos se puede realizar de tres maneras distintas. La primera es comprándolos en la tienda del juego. Por un valor de 800, 3000 o 12000 monedas, según el rango del piloto, los encontraremos en la tienda del juego, que cambia cada día. Los encontraremos también como premios de temporada. Los premios de temporada, cada temporada suelen ofrecer un piloto como premio o dos si se dispone del pase dorado. Ahí veis que, por ejemplo, ahí sin el pase dorado tenemos a Koopa Troopa, pero si tenemos el pase dorado, pues pusieron esta temporada un ala mega singular y un vehículo mega singular. Y también disparando la tubería. Por un precio de 5 rubias, ahí veis, esto de aquí, por un precio de 5 rubias podemos disparar en la tubería, donde obtendremos un piloto, vehículo o ala al azar, de todos los que hay. Este sistema de desbloqueo, así como también el de rangos, funciona exactamente igual en vehículos y alas, variando solo el precio en la tienda, que es más reducido en las alas y en los vehículos. Antes de comenzar cada carrera, deberemos elegir un piloto, un vehículo y un ala, ¿de acuerdo? Estos están clasificados en tres categorías, como veis. Siendo la superior la mejor, refiriéndonos a bonuses de puntos y objetos. Cada parte de las tres comentadas es favorable en un número de circuitos. Y hay que saber que las novedades de cada temporada suelen ocupar categorías superiores. Vamos ahora con las temporadas y copas. Actualmente, el juego se divide por temporadas. Estas temporadas duran dos semanas y cada una de ellas dispone de una copa clasificatoria, donde podremos luchar por ser los primeros y conseguir recompensas. Las temporadas empiezan los miércoles a las 7 am hora española y terminan a las 6 y 59, dos miércoles después. Estas temporadas tienen un total de 18 copas, con tres circuitos cada uno y una prueba de habilidad. Al completar cada copa, podemos recibir un máximo de 18 megaestrellas, 5 por circuito y 3 por prueba de habilidad. Estas megaestrellas nos sirven para desbloquear las recompensas. Las recompensas que podemos encontrar van desde monedas a rubíes, pilotos, vehículos, alas y cupones de objeto, cupones de estrella, cupones para desbloquear más copas, etc. En cada temporada tenemos las mismas recompensas, salvo los pilotos, vehículos y alas que nos ofrecen. El emparejamiento en estas copas funciona según la liga en la que te encuentres y se hace contra bots controlados por la IA, por la inteligencia artificial. De manera que a mayor liga, que actualmente existe, hasta liga 40, mayor será la dificultad de los pilotos rivales y más competitivo y complicado se hará subir de liga. Vamos ahora con las monedas y rubíes, ¿de acuerdo? Veis que en la parte superior de la pantalla tenemos 3 apartados, uno de nivel, uno de monedas y uno de rubíes. Las monedas y los rubíes son los principales objetos económicos del juego. Diariamente podemos obtener 300 monedas solo por correr y las podemos gastar, como veis, en la tienda. Los rubíes ya son más complicados de obtener. Los podemos obtener como recompensas en desafíos, en copas clasificatorias, en las copas completadas y también comprándolos con dinero real en el menú. Estos rubíes sirven para comprar tiradas de tubería, donde podemos obtener los pilotos, vehículos y alas, así como también para comprar un cupón de fiebre del oro. Este cupón de fiebre del oro básicamente es un modo de juego que nos permite conseguir muchas monedas. Para más información sobre el sistema económico de Mario Kart Tour, os recomiendo echar un vistazo al vídeo de mi canal dedicado a ello. Subiendo de nivel. El juego de Mario Kart Tour dispone de un sistema de niveles, mediante el cual se nos permite obtener más puntos por quedar primeros en las carreras de las distintas categorías. Ahí veis que en 50 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, 150 y 200 tenemos puntuaciones diferentes que podemos ganar. Cada nivel que aumentamos nos da 20 puntos de experiencia más, así como también 100 monedas y cada 5 niveles nos dan también 5 rubíes. También podemos subir los puntos base a las partes, así podemos ganar un total de 150 puntos de experiencia diarios según nuestra posición en las carreras y según la categoría en que juguemos. A mayor cilindrada, más puntos podemos obtener por posición, aunque el total sigue siendo 150 puntos por día. Cada parte tiene un límite, que varía según el tipo de parte y según la categoría de esta. Los pilotos, vehículos y alas también se pueden subir de nivel utilizando cupones de mejora y cupones de características. A mayor nivel, mayores bonuses de puntuación nos ofrecen las partes. Para descubrir más sobre el sistema de juego, basta que bajéis por aquí. Y para descubrir más sobre el sistema de puntuación del juego, recomiendo también el vídeo de mi canal dedicado enteramente a ello. Las recompensas. En el juego existen varios tipos de recompensas que debemos clasificar. Hemos comentado ya las recompensas por subir de nivel. Tenemos que añadir también las 300 monedas diarias y los 150 puntos de experiencia. También recibimos recompensas por iniciar sesión a diario, aunque solo obtenemos 10 recompensas por temporada. Aunque éstas tengan una duración de 14 días. Entre las recompensas de inicio de sesión tenemos monedas, cupones de experiencia para partes y rubíes. Tenemos también las recompensas por clasificación. En las copas clasificatorias, que ahora os lo enseño, podemos obtener recompensas muy interesantes como rubíes, monedas y cupones que aumentan según la liga y según la posición. Podemos encontrar también las recompensas por desafíos, que ampliamos en el siguiente apartado. El apartado de desafíos de temporada, desafíos dorados y desafíos estándar. Los desafíos son quizá la mayor fuente de recompensas del juego. Los podemos encontrar de tres tipos. Los primeros, los desafíos de temporada. Cada semana de las dos que duran las temporadas, obtenemos una ficha con 9 desafíos a completar, que nos otorgan 15 megaestrellas, así como también un cupón rápido, que nos permite desbloquear una copa sin tener que esperar nada de tiempo. Además, por cada línea de desafíos completados, obtendremos 50 monedas. Desafíos dorados. Los desafíos dorados funcionan igual, aunque solo están disponibles para los miembros del pase dorado. Y el premio no es un cupón rápido, sino 5 rubíes y solo sale una ficha de 9 desafíos cada temporada. Y finalmente, los desafíos estándar. Están divididos, como veis, en dos y cada uno tiene varios. Tenemos los desafíos estándar 1 y los desafíos estándar 2. Estos son los más difíciles de completar, pero también es la fuente principal de rubíes de los jugadores free to play. Con estos desafíos podemos desbloquear muchísimos personajes, vehículos y alas gracias a los rubíes que ganamos. Que además de las monedas por líneas y los rubíes que nos dan por completar cada uno de ellos, tienen también un premio final, ahí veis, en forma de rubíes. Además, estos desafíos estándar tienen páginas y páginas y os va a costar muchísimo completarlos todos. Así que adelante a por esos rubíes. Y ahora vamos a hacer un resumen rápido para acabar. Tratándose de un juego de teléfono, es de esperar que Mario Kart Tour sea un juego pay to win, ¿de acuerdo? Hay muchísimas ofertas, ahí veis que podéis comprar muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Podéis gastaros mucho dinero si así lo queréis. Pero el esfuerzo, la habilidad personal y la suerte también tienen su recompensa en este juego. Donde si somos constantes, aprovechamos los recursos y explotamos cada pista al máximo, puede convertirse en una experiencia muy grata que te lleve incluso a suscribirte al pase dorado, una suscripción de pago mensual que incluye muchas recompensas en el juego. Así pues, espero que esta pequeña guía te haya servido de ayuda, que te haya animado a entrar en el juego y recuerda, Rodo YouTube es un canal con muchísimo contenido, donde si te suscribes y activas la campanita, podrás disfrutar de desafíos, ayudas y tutoriales, filtraciones, partidas divertidas, directos y mucho más. Y todo por el módico precio de 0€. Si os ha quedado alguna duda, podéis consultar, además de mi canal, el apartado de ayuda del juego, situado en los ajustes, ahí os lo estoy enseñando, ayuda y contacto, y en consejos y trucos o preguntas frecuentes. Allí tendréis información general de toda clase. Y nada chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Adiós!